no sabroso esta es la mic 104.5 luis nicor porán al que está en sintonía muy buenas tardes al que está ahora mismo a través de youtube viendo esta entrevista bienvenido nuevamente después de unos meses que no estaba con nosotros damos la bienvenida a nuestro querido amigo toxic la máquina de cotor gracias 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 mi hermano gracias a mi público siempre se mantiene ahí en sintonía que bueno todo si nos tengo como más en la línea incluso en la foto que subimos que puede el público entrar para dejarte las preguntas tengo como con más cortado hay una de unos hierros se le está dando no lo que pasa que a veces tú sabes que uno tiene que tratar de mantener según como vaya el balance como mi esposa está un poquito más rebajada también tenemos que mantener un shape tú sabes como para para tú no que el cambio no sólo sea en ella sino también la línea para ti claro siempre siempre hay que ir en competencia y que te digo tú no te puedes quedar atrás bienvenido otra vez que bueno recibirte toxicro y poder hablar de lo que está pasando con tu proyecto cómo está todo cómo te sientes fuera de lo musical la familia todo se mantiene bien gracias a dios no nos podemos quejar siempre vivimos agradecido con la vida y con dios que el que pone la cosa donde donde tienen que estar mi familia se encuentra muy bien estable mi mamá mis hijos mi esposa no nos podemos crejar gracias a dios en lo personal estamos muy bien los trabajos los edificios así los trabajos se mantienen bien que tú sabes que también eso es parte de la vida que mucha gente conoce y le da seguimiento solo a tu lado artístico pero me imagino que esos números te estresan si eso número es el único problema que el estrés pero como te digo cuando no se estresa más que tiene que decir que está generando y viene un alivio cuando tú ves la cuenta que entró tan que está que se está manejando claro los movimientos los numeritos se mantienen a la vanguardia que bueno toxicro podemos decir que ahora en esta nueva etapa tú vuelves de lleno a la música desde cuando tiraste la canción que hable el dinero sí sí que ha pasado en ese trance de ese tiempo contigo que la gente no sabe bueno ahora mismo estamos trabajando el álbum mío que con con victor eno y con y con fortuna que son dos tígueres que son durísimo uno a nivel de lo que se llama calidad estamos trabajando ahí sacamos uno de los sencillos se llama sacude la chapa ya tú puedes ver el resultado que ese disco está matando gracias a dios y ustedes los medios de comunicación se hicieron eco fácil porque ahí tú te das cuenta cuando el disco está bueno claro porque los medios de comunicación mira ahora que yo estoy viniendo aquí pero el disco llegó alante cuánto tiene como 15 días es que tiene más o menos 15 días va a rumbo a los dos millones de views y a nivel radial la discusión radial está que ya tú sabes yo estoy cansado de ese disco picante está picante tú entiendes entonces de ahí ahí se ve que nos despertamos con el pie derecho cuando hicimos esa canción o sea tú vienes cuando tú me hablas de un álbum musical un álbum musical sí porque o sea varias canciones pero ya los álbumes se trabajan diferente los álbumes se van tirando canciones por canciones ok ya no es como como está la venta de disco y la cosa ya los álbumes que la gente no va a esperar de que el día sí tú me entiendes lo que te digo es algo que uno va a hacer algo organizadamente pero uno va soltando lo sencillo ok si hablamos entonces de comparando el tiempo de hoy al hace unos años cuando ustedes comenzaron este movimiento tanto tú como lápiz y los los de la vieja la gente del complot y lo correcto que ha cambiado para uno por ejemplo promover una canción al tiempo de antes y de ahora si tú supieras lo indique que ahora es más fácil porque sí porque están las redes sociales o sea un poco más costoso porque ahora más es más amplia en el mercado más amplio sea hay más gente que hay más gente que hay que dar hay que dar esto entiende pero o no vale o sea una remuneración no pagarle por su trabajo tú estás pagando por un trabajo de promoción y eso es marketing pero con las redes sociales también tenemos un lado gratis exacto que las redes sociales nos cubren gratis que cuando tú haces un boom en las redes por ejemplo youtube si tú te fijas youtube es gratis tú tú inviertes en el vídeo pero tú lo sube a la red y youtube instagram facebook gratis spotify un sinnúmero de plataformas que digitales que hacen que lo que que hace que la promoción sea más fácil y más internacional claro o sea tú haces una sola inversión que tú haces el vídeo pero cuando una vez se pega en japón que antes no era así no no antes para tú mandar una canción para europa para europa como lo hacían el cd nosotros lo importábamos físicamente y mandaban para el cd lo mandaban físicamente y era totalmente complicado y no obstante eso para entrar al país era era retringido también que fulano le dé el cd a fulano le trascendí porque eso no hay distribución y venta que tú tenías que rendirle algo bien por ejemplo tú estás tú te importando un producto eso eso paga eso es un si no hay tratado de libre comercio es igual que que la ropa claro como que tú manda que se yo cuánto tichel para la venta hay que pagar un impuesto antes era así ya no ya con la música ahora todo digital todo digital pero da el dinero de ahora o antes a pesar de que era físico el dinero ahora es mayor verdad es mayor porque más o sea ya nosotros la carrera musical ahora depende de una rama grande por ejemplo uno uno recibe remuneración por youtube spotify itunes es sefra que te digo un sinnúmero de cosas sound exchange asga bmi incluso hay hasta por fotos están pagando ahora que te entre un cheque de fulano que te entre un cheque de que sé yo quién de fulanito entonces la música ahora tiene más tiene está mejor la hora tú sabes que me gusta hablar esos términos para el que no lo sabe porque tú maneja muy bien lo de las plataformas digitales si tienes bajo tú debajo de tu manejo plataformas de otros artistas también sí porque tengo una discográfica exacto que hay temas por ejemplo esto yo estoy hablando contigo no lo puedo hablar con cualquier artista porque no lo manejan lo quizá lo sepan porque ya ahora los artistas dominicanos se están empeñando en saber y estar al día de la vanguardia de la industria musical porque la música es una industria lógicamente no y la de aquí que vas cada día más en desarrollo sí 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 así es sí porque nosotros aprendemos rápido los dominicanos tú crees sí sí nosotros nos pulimos rápido pero el público el público que te digo no y los artistas se tratan de empapar porque ellos saben que pierden dinero cada día que pasa pierden dinero cada vez que tú no haces una colecta que tú no colecta algo de tu música no es como antes que los artistas de antes ganaban menos por eso por la falta de de diligencia en la organización por ejemplo bajo el bajo el por ejemplo youtube de artistas que están bajo el tuyo cuáles son podemos hablar de algunos bastante por ejemplo la y super comenzando entre la casa la insuperable dani punto rojo y yo sarante pero eso no urbano eso no toda la música no importa porque hay otro género que están también bajo claro sí sí porque es una discográfica y no obstante eso lo mío es distribución y venta con relación a ellos no de que que ellos están firmados conmigo no 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 como distribuidor sí o sea yo le distribuyo a ellos venta de disco y le recojo lo de youtube porque yo fui el primero que di el paso aquí o sea ellos yo tengo una licencia premium de youtube desde el 2000 desde el 2011 o sea ya yo soy un veterano en cuanto y fui el primero que que por el cual ellos confiaron y que traje eso aquí a la república dominicana porque nadie se enfocaba en en la en en generar dinero a través de los revenue los revenue que que genera revenue viene siendo como las ganancias ok de youtube o sea los cpm que son clip per minutes o sea la gente pensaba que que youtube no pagaba y después si esa fue la primera etapa entonces segundo ellos pensaban que youtube pagaba por vivo digo no entonces yo le he ido explicando cada faceta de cómo funciona la música que paga por los anuncios que se le implementan a al contenido que y el tiempo que duran viendo ese vídeo y el tiempo todo por un tiempo y la relevancia que tengan cada cada anuncio y cada país o sea cada país no paga igual pagan diferentes los países república dominicana dicen que no pagan mucho paga poco sabe por qué porque el feedback por ejemplo si tú no te anuncias si las empresas no se anuncian no hay por dónde pagar para pagarte porque google google trabaja dos facetas la faceta como anunciante que se llama google adwords que es donde tú te anuncias donde tú pagas para anunciar un producto por ejemplo este programa tuyo si tú lo quieres anunciar en youtube tú crea una cuenta de google google adwords que que tú pagas tú para que tus anuncios salgan y google adsense es el que me permite que te permite cobrar que el pro y la conda no entiendes son diferentes es como el banco de google que es google yo menciono google porque estamos hablando de youtube pero no va google porque google es la matriz la no hay la matriz de youtube cuál es el cheque más grande que ha llegado a toxicrow a través de un no necesariamente quizás tuyo pero que tú dijiste a mí me llegó un cheque de tanto a través de plataformas digitales o por ejemplo yo creo que el último cheque de mozart de mozart la para fue como de 16 mil dólares como que le pagamos el último si no generó a mozart no recuerdo bien alessandra quizás tendrá la data medio millón normal si cuando el dólar estaba así como claro claro bien no no pero el alfa el alfa ahora mismo tiene unos números porque a mí me gusta quizá 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 perdón quizá estoy tocando con puntos que no debería decir pero me gusta porque para que la gente sepa que los artistas dominicanos también facturamos y que no sólo de un par y que no sólo de un par y sepan la relevancia y alguna gente sepan de dónde sale nuestro dinero ya que hay mucha gente que creen que nosotros hacemos lo mal hecho que esto que lavado que el mentira la música deja demasiado dinero por todo incluso y esos impuestos vienen pagos de allá porque youtube y youtube te quita los impuestos los taxes los taxes y automáticamente tu dinero viene limpio tú entiendes yo cuando le pago al artista le pago limpio chan con chan exacto y yo soy que pago los impuestos tiene pero ahora mismo ahora mismo el alfa tiene que estar faturando como alguno de 20 mil dólares en adelante manito en su canal de youtube que son 20 mil dólares un millón de pesos normal un millón de pesos nada más de youtube y cuando el alfa de aquí o cualquiera persona por ejemplo lapis tiene buenos números todo el tiempo porque lapis tiene buenos números en plataforma claro claro porque hay una rapilación de verdad yo vendo de verdad si tú superas las canciones mías que yo vendo son las más viejas la moda contigo quiero estar la insuperable 20 de verdad no me imagino porque son personas que nosotros somos personas que tratamos de darle el carácter si tú te fijas lapis estrena cuando lapis estrena estrena por ahí no es bruto un tiro inteligente entonces incluso yo en youtube tuve que todo 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 yo lo documento tú tenés ahora mismo tú estás haciendo bien mira tú estás grabando todo que todo queda documentado se monetiza se monetiza exactamente porque mientras más dinero te entra más importante tú es como los gringos los gringos dicen fulano vale tanto cuánto vale louis ni louis ni vale tanto las personas tienen precios en los estados unidos la música ha cambiado mucho tóxico vamos a hacer una pausa porque esta conversación va para largo y hay mucha gente que quiere hablar y tú sabes que hay par de temas calientes que tú como mente que ha vivido varias etapas la vieja y has vivido la nueva yo necesito conversar contigo sobre eso toxicro en la casa y las fotos están en el instagram para que la gente vaya yo me voy a dar report para que la gente para allá el instagram de toxicro el mío el de la emisora muy picante tu radio está en mix está en mix 104.5 sabe que alguien me puso algo ahí toxicro que te lo compartí afuera del aire que la percepción de él ha cambiado luego de ver varias entrevistas tuyas sí sabes que la gente te ve de lejos y que toxicro es un tipo como que muy de un arrojante su vaina aquí se debe eso y luego cuando te conocen dice ah no pero espérate el tipo lo que es real sí sí eso el carácter que te digo a veces la gente y a todos nos ha pasado que tildamos una persona de algo sin ser lo que pasa es que yo tengo mucho mucho carácter aparte eso vengo de la tiradera tú sabes que la tiradera es tu me tiro y yo te tiro entonces uno uno no puede ser tan sumiso pero realmente cuando la persona me conoce cambian su percepción en contra mía porque que yo no soy más de ahí o sea cuando yo hablo es más de que yo abro la boca ya la gente sabe ahora cuando hay pinches tú sabes soy un buen amigo pero un mal enemigo la insuperable ha tenido un cambio físico en su cuerpo y cuando vino le pregunté si había sido a solicitud tuya como esposo esa imagen y como ella se ve ahora realmente fuiste tú o es fue una decisión de ella no si tú supieras esa mujer ella me gusta en todas las facetas porque qué te digo esa mujer sabe esa mujer se sabe arreglar y ya yo la dejo que ella fluya ella que te digo entre ella y dame un solo que acentó su y ella y dame un solo que decir lo que deciden porque ya me todo también porque ya es parte de nosotros parte de la familia su imagen él ya él él es su asesor de imagen en un sentido porque ella también ella sola ella es una monta o sea que las mujeres no como nosotros un polo eche un pantalón o las mujeres se las mujeres se producen sí que sea la palabra que se está usando ahora el tema es el término ya ella ella a veces decir yo le dije como tú va a rebajar yo me la encontraba te digo si te digo que antes yo me la encontraba normal a ella claro y yo veo una foto de antes y de ahora hermano y el cambio del cielo a la tierra o sea que a ti como esposo te gustó el cambio claro claro fue a pro no puede que o sea no sumó no en vez de restar sumó y esa ella sabe siempre ella sabe lo que le falta y lo que le sobra ella sabe o sea que tú como mario te sientes bien no me siento bacán o sea ella se reivindicó y fue para bien eso como cuando casarse de nuevo digo yo está a veces yo me despierto digo y esta mami chuli qué fue qué fue lo que te hiciste pero a veces la gente creen que todo es operación y si tú supieras que en la mente que está todo hermano en la mente como yo te dije mira yo no me operaba y estoy más flaco tú lo dije yo te vi más flaco lo que yo te estoy diciendo es la alimentación hermano nosotros los dominicanos comemos para jaltar normal y así no eso te jodas a la salud a veces tú no te acuerdas con una llenura fuerte que no puede ni siquiera respirar no puede dormir y que tú te despiertas como que tú te acabas de desayunar viste entonces así no eso es como cuando te un carro tú le metes demasiada carga que va forzado así el cuerpo humano tú sabes que hablando de la insuperable tú eres un buen negociante en lo musical y fuera también yo le hice una pregunta a ella cuando vino de si no pensaba como ya tú lo habías hecho las pases con lápiz si ella en algún momento pensaba hacerlo con la materialista y tú sabes lo que ella me dijo radical lo de ello tú sabes cuál fue lo de ello es de corazón yo no tú no has pensado convencerla de alguna pero una y mil veces que te digo mira lo que pasa es que la materialista y yo o sea no conocemos de hace muchos años claro te conozco la esposa mía primero lógico y ellas también eran bien amigas hay que ya la amiga pana o sea no amigos deben o así pero cuando ella tenía la relación con 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 jairo y nosotros o sea nos llevábamos perfectamente bien lo que pasó fue que cuando la insuperable decidió cantar como parece que le sentó un poco mal a la materialista no sé y no sé por qué pero que te digo lo de ella no problema de que personal yo lo veo desde ese punto de vista son dos mujeres hermosas claro claro dos mujeres que que te digo para chuparse los dedos muy hermosa o sea yo no me cruzo en ese problema pero me gustaría que ella hiciera la paz ya que problema entre mujeres incluso mil que la material cuando estaban pinchadas no me gustaba mucho eso porque son mujeres las mujeres lo que mientras más unión hay mejor sube más y el género necesita más femenina y ellas exacto como están los hombres yo entiendo que deben unirse para que sigan creciendo claro porque que la enemistad no puede durar tanto no puede durar tanto porque que y si tú supieras yo lo noto con el lápiz te lo digo desde corazón a nosotros no conviene mala unión que la guerra siempre te lo he dicho le sacamos provecho a ambos porque nosotros sí somos bien inteligentes exacto nosotros somos demasiado inteligentes que hemos sabido manejar la situación y le sacamos dinero y provecho a la guerra y a la paz y a la unión pero te digo algo aquí te lo digo públicamente la unión trae trae más fama y más dinero que la guerra sí porque que sea uno de los dos públicos por ejemplo cuando tú sacas una canción que tú le trena que tú está bien con todos los artistas todo el público de esos artistas simpatizan a esa canción pero si tú estás pinchado con dos o tres artistas ellos no simpatizan no realmente pero y crean mala mala vibra pero tú sabes que ahora mismo el morbo está vendiendo mucho esa es una faceta esa es una faceta pero cuando se está hablando de una canción bailable no se necesita la guerra entonces ya el público de fulanito y perecejo no te le va del apoyo esa canción tú estás bien con todo el mundo ahora mismo sí gracias a dios ahora mismo nítido de mi parte sí lógico del lado tú hablando de aquí claro pero no habrá algún artista pinchado contigo tiene que haber porque tú sabes que a veces por ejemplo el triunfo y el éxito genera envidia y problemas pero como te digo desde mi punto de vista yo estoy nítido con todo con todo el mundo y le auguro éxito a todo aquel que está trabajando que ustedes tuvieron una un pequeño que no debió salir a lo público con cromo porque ustedes son familia pero eso se arregló pero los míos de cromo de nosotros echan un boche de ahí de nosotros ustedes paran eso pero no se había filtrado a redes no y cromo y yo vivimos casi al lado como quien decía y no obstante eso el manito y hermano no hijo mío el hermano de indira y hijo mío hijo mío de verdad te lo estoy diciendo que yo lo siento así yo siento que cromo es como any lady escanea y es maile bueno ahí está cromo que si tú supera los problemas que yo he tenido por cromo manito casi todos mis problemas personales de justicia y de todo lo tenía yo por cromo manito defendiendo a cromo cuando me la han querido falta que ella misma dijo eso y por eso manifestó aquí que lloró cuando lloró porque no lo vio como un productor sino un hermano de eso fue como un eso fue problema de ego entre ambos desliza entre ambos porque tanto como la insuperable cromo los dos son culpables cuando por ejemplo la insuperable hace algo tú tú le jala la oreja acá mi amor no si tú supera que ella es muy respetuosa esa muchacha no lo digo porque mi señora yo tengo poca queja con ella incluso cuando le he llamado la atención porque claro está como ya me la llama a mí también yo soy menos sumiso que ella ella es muy humilde te lo digo de verdad en el ámbito ella es muy humilde o sea no una persona que vive de qué chimeando que vive celando que vive o sea cuando ella cela algo hay algo ha visto como algo sea de mi parte o de la parte o de la otra parte pero ella a nivel de que yo no tengo problemas por eso yo tengo 12 años ininterrumpido de relación con ella y creo que voy a durar mi vida entera porque ella es muy manejable en el ámbito del amor y en el ámbito familiar también ustedes son uno de los matrimonios urbanos que es parámetro para casi la mayoría de gente fuera de la música y fuera y dentro de la música y eso sólo tratamos de hacerlo así por eso nosotros tenemos el reality show de nosotros para que la gente trate de ver cómo es la vida de nosotros real real inclusive ya no tenemos que poner también con nosotros nos quillamos algo así para que la gente vea que los que llenos también son sanos claro tú me entiendes eso del reality es para el que no lo sabe tú subes semanalmente y un vídeo grabando con todos los días todos los viernes a los viernes exacto un vídeo compartiendo en familia fuera del artista el artista dentro y fuera exacto eso lo puede a qué hora tú lo pasan también por aquí por este canal también el programa de jaín nosotros lo soltamos mayormente de 10 de la mañana a 1 de la tarde más o menos como en youtube en el canal mío de youtube y en el de ella tóxico hd y la insuperable 69 ustedes lo pueden ya vamos por el 30 del capítulo 30 y 32 32 digamos por el 32 pero faja o sí sí porque nosotros mantenemos la constancia si la gente supiera que hay que tener éxito el marco 7 programa viene si tú tuvieras de programa papá y duró un mes y después lo quita y después no y se va ahí se va la audiencia claro que sí vamos a entrar en materia muchas de las preguntas que vi que la gente la gente te asocia mucho a lápiz o sea la gente oye yo publico una de las personas más cercanas en mi vida bienes mira yo tengo tres personas en el mundo o sea que son lo que más me asocian que la insuperable la consciente y dani punto rojo que mi hermano tu esposa tu hermana y lápiz y lápiz viene siendo uno de mis mejores amigos porque lápiz siempre fue uno de mis mejores amigos y siempre ha sido mi rival número uno en la música oye oye cosa mi rival pero yo quiero que la gente entienda que solamente en la música nada por ejemplo nunca yo tenía un sentimiento de odio hacia ese señor ni el mío por eso que tuve que nosotros sencillamente hacemos la paz desde que nos vemos hermano si realmente nosotros hemos durado cinco años de de enemistad en la música enemistad en la música y desde que no vemos ahí mismo pasó todo es tantal yo soy tantal y él también lo que pasa es que lápiz hay que saberlo porque el carácter él tiene más carácter que yo en el sentido de que mucho más de que más rencoroso y el tipo bloqueado pero conmigo él no es así ni con punto rojo incluso lápiz y punto rojo yo estando pinchado con lápiz andan ellos juntos ellos andaban ellos han andado juntos y punto rojo yo somos hermanos de padre y de madre y ellos grabando entonces a veces lápiz y punto rojo están pinchados y yo y lápiz por un lado tú entiendas que te digo porque es que fue que igual que el páquel o sea es lo mismo por ejemplo mira el páquel páquel yo somos primo ay no sabía y páquel estaba pinchado conmigo y junto con el lápiz o con el lápiz y coro contigo viste es algo que eso ahí se ve el respeto y la hermandad que nosotros siempre hemos tenido tanto todo lo del complot entonces oiga lo que pasa a mí me asocian igual que al lápiz también lo asocian conmigo siempre entonces nosotros podemos tener 10 años que ya hasta que nos juntamos ya la paz la paz llega desde que nosotros nos vemos es algo increíble y la unión nos suma tanto como la desunión por ejemplo yo lo metí a él en el vídeo nuevo mío yo le hice la invitación en lo de la chapa y él fue de una vez y bregó y me dijo loco entonces digo que soy ok me auguro éxito y siempre y la bacanería está ahí y eso yo sé que la parte de mi éxito fue yo meterlo a él en ese sí yo lo reconozco porque yo lo pasé el público entendió ya el público de él que es muy masivo igual que el público mío se unieron y le dieron la fuerza necesaria que requería esa canción al igual que mi esposa la metía ahí dani punto rojo para eso se meten estrellas a los se invitan las estrellas a los videoclips tú sabes que ustedes yo vi te vi en el estudio de él haciéndole una visita incluso fuiste a la tienda quiere decir que ustedes están bien en bien incluso ahora mismo estaban hablando veníamos hablando por teléfono o sea por whatsapp por whatsapp y todo sí porque hoy lo que pasa nosotros somos el cómodo bueyes en la misma cueva pero es que cada cierto tiempo no sé si el destino de cada cierto tiempo que nosotros tenemos un problema de ego somos egocéntricos los dos pero gracias a dios triunfamos los dos nosotros ya teníamos una reunión en el que muy bien muy buenas las instalaciones de él tan perfectamente bien el estudio las instalaciones o sea tanto el estudio la tienda como la discográfica de él porque tiene como una pequeña discográfica y la tienda incluso se está ampliando que es algo muy importante él está haciendo o sea que mucha gente mucha gente se está curando con eso de la ropa hermano mira yo mismo yo te voy a decir algo lo voy a decir en este programa acuérdate que en el disco que yo le tiré a él de 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 que hable el dinero yo dije no que si yo creo que tú vendiendo ropa que si yo creo que la buena es el tito para que si yo que vendiendo ropa yo dije eso pero hermano él tiene una booty de verdad una tienda de reales una tienda con una marca registrada creada por él que no o sea no que no diga que el ápice que se llama fulana de tal hoy 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 y vende y él vende o sea nosotros estábamos ahí y ahí fluía la gente llegando en lo que yo estaba ahí la gente iba y compraban se iba y no vende barato no vende barato no vende barato que si fuera de que que tú pones una tienda y que para poder vender y que que tiene que vender barato no él vende a lo que sea el precio el valor de la de la ropa incluso lo lo ahí mismo hice una compra y lo felicité y le dije manito tú estás bien y tú te vas a dar cuenta mira lo estoy diciendo hoy ese pana se va a ser multimillonario vendía con esa línea de ropa se va a ser multimillonario pero mira por donde por ejemplo mira ya se pandió a santiago igual que yo con los edificios hermano es lo mismo yo sé que eso mismo lo que yo estoy diciendo a él aquí en este micrófono eso me lo va a decir a mí cuando él vea las las edificaciones mías porque que nosotros de pequeños tuve por ejemplo tuve dani punto rojo paquel y mando y el rostro van para el mismo camino que nosotros estamos manito que ellos tarde o temprano van a tener lo mismo que nosotros tenemos porque fue que nos formamos iguales tenemos la misma formación social y estudiamos en el mismo liceo y todo hablamos con toxic row entrevista acá en mi 104.5 toxic row tú sabes que hay una un un una nube de egos y de nuevos talentos que van subiendo que a ustedes en cierta forma no ha pasado contigo pero por ejemplo ha pasado con el mismo lápiz con chelo de una forma u otra que han querido compararlos y ponerlos a un nivel más cuando hay cosas que ustedes lograron que quizás todavía ellos no lo han hecho que tú le aconsejarías a esos nuevos lápiz anoche prendió instagram de una forma que viene a quemar vía roche a mozart a chelo a pina a pina qué 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 lo que está pasando oye lo que pasa es que hay que vivir vivirlo para contarlo si usted no vivió la época que nosotros vivimos por eso que cuando esa gente por ejemplo vaqueró me tiran en una canción o algo o yo le tiro a ellos nosotros no entendemos rápidamente entendemos el mensaje diácono sí porque ellos vivieron y cogieron la lucha que nosotros cogimos pero cuando un talento nuevo o no nuevo sea de de segunda generación o tercera generación que la que nos sigue y la próxima que está ahora le tira o nos no no tira nosotros lo que somos más viejo a nosotros nos molesta más porque porque nos molestaban por eso que a veces uno toma esa represalia porque ellos no vivieron ni pasaron ni cabalgaron por donde nosotros cabalgamos porque nosotros no no sencillamente nos pegamos nosotros nosotros pegamos un género abrieron una puerta abrimos una puerta que no nos costó bastante el mano mío pero mucho mucho por ejemplo esto que está ese cara a cara que tú y yo tenemos ese espacio radial si eso antes no estaba no no hermano imposible de que de yo agarrar llamar y con sencillamente una llamada hacer y que frenar aquí a una emisora no no y quién eres tú exacto y quién eres tú así te decían y eso desarrollo en la música se le debe primero a ustedes que se atrevieron y que muchas puertas cerraron y ustedes siguieron tocando y abrieron al final y respetando porque mira nosotros llegamos y nosotros no somos los más viejas escuelas de la república no nosotros encontramos ahí a modus operandi a círculo de la muerte a zona de fuego al born sea un sin número y los respetamos los respetamos y mantenemos el respeto y mantenemos la compostura porque porque nosotros lo encontramos ahí eso lo que pasa con los nuevos talentos que no nos quieren respetar nosotros hermano y nosotros luchamos para que ellos hoy en día lleven un pan de cada día a su casa tú y lápiz que representan para la música dominicana como artistas y como personas y los menciona ustedes dos porque son los que más se han mantenido en palestras y sí porque no es fácil ya yo tengo 18 años de carrera y se mantienen vigente por ejemplo nosotros mismos ahora estamos representando lo que se llama la influencia nosotros venimos siendo una influencia tuve que el mismo alfa cuando de vez en cuando quiere dar los méritos a los viejas escuelas siempre lo menciona nosotros eso no es que el sol le sale solo automático le sale solo dice que él lo piensa y le sale solo y es porque nosotros fuimos lo que impulsamos a los jóvenes a que se motiven en esta carrera claro porque tú te fijas muchísimas carreras al ello ver que nosotros lo logramos e incluso tuve lo que nos dicen a nosotros bulto y que bultero no eso no es bulto eso nosotros estamos diciendo que si se puede que lo logramos tú entiendes no nos miren a nosotros como que sinónimo de boltero es no eso que nosotros estamos haciendo haciéndole saber a los jóvenes a la mujer que haciendo esto se puede limpiar que usted está atracando o robando haciendo o tigereando haciendo lo que sea usted mejor se incline en una carrera musical y si se puede si se puede o sea que la virtud a pasar de tanto siguen siendo la influencia influye influyente son nosotros somos influencers y cómo se dice influencer influencer que se motivan a mí hay muchos chamaquitos que me dijeron mira yo por esto que lo otro y tratamos de expandir nuestra rama aparte de la música también le damos ejemplo de superación en la cara en la otra carrera de nosotros pero yo como ingeniero yo estoy influenciando muchísimo ingeniero de ahora y arquitecto tipo que tú estás en la música pero hay otro trabajo soy ingeniero también ingeniero civil y implementó sí sí se llama lo hicimos y estoy hablando de eso de que se la dedico a la insuperable y yo le digo que lo hicimos que lo logramos entonces así yo quiero que la gente se motive incluso yo vengo con un sinnúmero de cosas que me queda este espacio la pregunta que más me hicieron ya que tú me hablas de un álbum viene colaboración con lápiz sí sí incluso él sale en el río y es oficial porque incluso ya es la aprobación tan porque los remix yo no lo hago a lo loco de que yo si no hablo contigo si yo no te digo mira luis ni firmado yo quiero que tú incluso yo los remix míos no son de boca por ejemplo lo que genera esa canción se reparte se reparte entre todo todo el que está en la colaboración ya así que yo trabajo organizado por ejemplo si tú y yo estamos en una canción es 50 y 50 lo que genera entendiste que no es algo de que de boca nada más entonces en cuál es que va a participar en el de sacuda la chapa en el remix de ese quiero meter porque todavía eso es una falta de respeto yo decir que fulano va sin yo hable sin yo haber hablado con él quiero meter a vaquero ya está confirmado dani punto rojo y la insuperable o sea que hay tres ahí si tres ahí falta todavía vaquero para ver le voy a hacer la propuesta a ver si él acepta pero yo sé que él va a aceptar porque que te digo ese tema está picante y no obstante eso también todo exacto unión yo vi un vídeo que tú subiste ahorita y vamos a hablar en breve de tu canción nueva que ha tenido muy buena aceptación yo vi un vídeo que tú subiste ahorita que me causó extrañez o me sentí extraño al verlo por como tú hablaste del pacha y luego fui a buscar el vídeo del pacha de manera primera primera donde tú hablar de eso primera vez no hay primera y primera vez que me refiero a ese caballero de esa manera lo que pasa es oye que lo que pasa el público de nosotros rápidamente el sábado eso fue el sábado empezó a decirnos que tú viste lo que habló el pacha del insuperable tú viste yo qué es lo que está pasando ese caballero tiene una forma de llamar la atención sonidita el pacha sonidita y mal porque es un caballero que tiene una trayectoria y a una dama grande y a una dama entonces como yo le digo en el vídeo digo manito esa dama tiene su caballero sí claro tú no puedes hablar de la de mi esposa siri que que a no que tú entiendes son tigueres que quieren buscar sonido a bien y mal de la persona ese caballero siempre trata de ser controversial pero de una manera estúpida porque nadie quiere saber de ese caballero y eso no está bien yo te hice que ella hizo la carrera de mi esposa hermano si él quiere si yo quiero jalarlo por fiscalía él porque lo que nos hemos invertido en esa carrera no puede venir un john doe que el que sabe inglés que él la hizo digo yo no sé en qué en qué tú te estás basando hermano mío profesionalmente hablando tú no eres quien para tú decir eso ante un público porque eso se llama difamación e injuria eso es un delito tú decir que tú hiciste una cosa que tú no hiciste por eso de caballero chocota con antony santo sabe por qué porque él anda buscando problemas o sea un tigre problemático pero manito si problema tú quieres problema tendrá porque yo sí soy problemático de verdad yo no busco problemas pero me encanta te ha enfogonado claro porque que ella fue de mi esposa que hay cosas que no me pueden tocar que ni mis hijos ni mi señora ni mi mamá son tres cosas y eso hay que respetar y hay que respetarlo entonces ese caballero habló de una manera como se dirigió a ellas con una falta de respeto si no entiendes y yo no se lo permito ni se lo voy a permitir a nadie ahí está aclarando para para el que quizás había visto el vídeo y vio lo que tú publicas claro tiene tus razones para hacerlo claro claro sacuda las chapas esta canción te ha dado una nueva pegada rápido sí 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 cuando posiblemente viene ese remix de esa canción aunque está nueva hablando que el tema el tema desarrollo un poco porque como te dije estamos en el ámbito bien profesional no estamos y no estamos trabajando lo loco que antes no lo tiraba en el ritmo y antes que la que primero que la canción orina o lo anunciaba la canción sale el viernes y el ritmo el sábado entonces no ya no se está tratando así y conviene más que la canción se pegue porque el remix una remecla las remeclas se hacen de los éxitos si grande tú no puedes una remecla de algo que no se ha pegado porque se ve mal todavía le falta para le falta todavía porque está pegado el tema está pegado gracias a dios pero así como se pega se despega y con un mal manejo entonces el remix viene tan fuerte que puede tumbar la canción original entonces hay un manejo porque hay una inversión si hay una inversión que se tiene que sacar para atrás y aparte de eso se la remuneración que y la repercusión que puede tener ese tema yo no se la puedo matar antes de los remix son para revivir las canciones como quien dice de grandes éxitos de grandes éxitos tú entiendes cuando el éxito está bajando se tira el remix para levantar otra vez y para darle ese 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 nuevo repunte y los americanos esos son los presos fueron los que inventaron eso entonces ellos saben cómo hacen los remix a toda la canción de éxito le hacen ritmo siempre a todos a todos que es lo próximo que tenemos tuyo bueno tenemos una canción que se llama yo le doy que viene ahí picando atrás de esa yo le doy yo lo de que aunque como un un dembocito un dembocito porque la república dominicana sin dembow ahora mismo hablando de eso el rap había muerto el rap no 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 porque si tú te fijas rochi lo que canta el rap sí por el dijo que murió y él lo trajo incluso en el rapazos que tiró la piel le dijo el rap nunca murió él tiene un previo tú no viste lo que tiró la piel la piel tiene un previo escrito sí y cantar yo no lo he escuchado pero el rap nunca muere porque pregúntale esa gente es un rapero americano está medio picante oye que lo que pasa es que el rap nunca se va a ir porque que la gente no entiende que tu modo de vida hermano toda la música que salen del género todo lo que género urbano pertenece al rap que es la materia hay gente que no entiende lo que es hip hop porque rap es lo que se hace y hip hop es lo que se vive el hip hop como fue la gente no entiende nada de eso por ejemplo rap es la música del hip hop hip hop es lo que uno vive el hip hop es la cultura lo que nosotros somos como nosotros vestimos como hablamos si tú entiendes rap es lo que se hace la gente no comprende eso que eres juan eso lo definió que eres juan que es el que está catalogado que más sabe de rap en el mundo entero de hip hop el rap es la música del hip hop la música que pertenece a este género que se llama hip hop hip hop se le dice hip hop porque se dice corrido hip hop es lo que se vive y rap es lo que se hace hip hop el dueño del dembow hip hop el dueño del reggae o sea que al final el dembow es un derivado claro entonces cuando dicen que el rap murió no que murió porque el rap es la música primordial del hip hop si el rap si el hip hop se diversificó el trap viene del rap se le puso una t al rap y se mezcló tú entiendes es rap con más cabeceado pero es rap manito al fin está matando con ese tipo de música wow el tiempo si nos ponemos a hablar aquí con toxic row que jain parece un ame haciendo señas pero yo creo que hemos aprovechado el tiempo y hemos ahí sabe mucho de rap si es una leyenda tenemos que hacer una chelchita jain habla de eso y porque jain ha dejado que la nueva escuela como que se olvide de que él le tuve aquel empresario ahora si el empresario pero el hecho de no indica que es lo que tenemos que volver a su líder incluso el programa de jain tenemos que volverlo a meterle los cañones hay que darle con todo hay que darle con todo y culturizar hermano que a veces por la falta de cultura es que están las faltas de respeto exactamente por eso es la falta de conocimiento hay mucha gente que está ahora en la música incluso artistas y fanáticos que no siguen desde diez años pero el problema mío con cristán casablanca vino la falta de respeto de él hacia mí vino porque él no sabía quién era yo que que a lo que le dijo a él maestro usted no sabe bien de verdad y él no sabía no sabía o sea él que él entiende que el alfa y el mayor esa gente y que la mujer mía la dura y no sabe la matriz de las detrás de todo lo que sea todo lo que ha llovido tú entiendes y es por eso la falta de respeto viene por la falta de de una comunicación comprensión y conocimiento que es lo muy importante mensaje final a todos los oyentes de mix que está así porque ahora a los oyentes no tanto porque a veces a mí me ponen a dar el mensaje de un consejo a los ravalos a los raperos a los talentos pero nada más me encanta vivir la gente por eso que es por eso que están tortitas que te digo tratar de mantener tu frente en alto y trabajar siempre o sea cuando tú duras más ni las vacaciones son buenas hermano no sabe por qué porque los sueños se realizan trabajando nadie 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 te va a llevar un plato de comida a tu casa si tú ni siquiera se lo pide tienes que josearlo tú tienes que josearlo y así es que se crece hermano y ahorrar e invertir y al final ese público que quiero también que tú aproveches el público no está valorando los artistas no le está dando como el valor que tú sabes que no pongo un chamaquito en otro día que te faltó el respeto en instagram sí 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 lo que pasa que y si tú supieras que eso eso da pena porque si se ha perdido lo que se llama tú sabes por qué por eso es que hay tanto nuevo talento yo creo que ya yo quiero encantar o sea yo no lo he hecho las redes porque antes para la facilidad para que un tigre te hablara y tú responderle era imposible ahora tú le responde entonces en vez de valorar respeto exacto que como yo le dije un pan al otro día y disculpa que te robe el tiempo que ya no no tranquilo tranquilo un pan al otro día me ve y me dice tóxico dame algo hay manito que digo como va a ser que tú me estás diciendo que tú eres fanático mío que estaba loco por verme entonces tú estás perdiendo tu oportunidad claro de tratar de sacarme algo más del dinero porque ok yo te doy 500 pesos ya ya está ahí pasó ya no te voy a creer mamá porque tú lo que no sabes si te vuelve a ver tú entiendes entonces en vez de preguntarme que como yo lo hice que qué pasa tú entiendes entonces hermanito digo tú tú lo que estás perdiendo la oportunidad de ver mi hermanito y mira como tú la está rechazando y la está la está valorando sí y es lo que tú dijiste mucha falta de respeto hasta dentro del público si quieres que hasta le tiran vasos y botellas altitas en un concierto o si que mira esa mierda que yo que no así no gracias toxicro por compartir con nosotros bendiciones para tu familia y gracias siempre tengo que decirlo tú tu esposa la insuperable por tomarnos en cuenta para sus mediaturas y siempre darnos la primicia gracias a ti manito gracias un abrazo seguimos con más esta es la mix la emisora del pueblo 1.104 punto 5 y 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